Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a Mario Pilar y, por supuesto, a la Casa de Velázquez por su invitación para hablaros del gobierno de Felipe González ante el desafío de la integración europea. Y voy a centrar, o vamos a centrarnos, mejor dicho, porque este trabajo lo hemos hecho Vincent Marain, que es un colega mío, pero que por su sobrecarga de trabajo de horas lectivas este semestre no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, os envío a todos vosotros un abrazo fraternal y seguro que estará con nosotros ahora. Bueno, como os decía entonces, voy a hablar de este primer gobierno de Felipe González y esta mañana, Alejandro, has hablado bastante bien para mí de las relaciones entre Francia, el gobierno francés y el gobierno español, de cara sobre todo a esta integración y del veto en un primer momento de François Mitterrand. Entonces, yo diría que a la llegada del peso al poder, la vocación europeísta de España resultaba más que evidente para una mayor parte de la sociedad española. La urbanización con los demás países de Europa occidental, mediante la adhesión a las comunidades europeas, primero la comunidad europea del carbón y del acero, la comunidad también europea de la energía atómica, la CEEA, o sobre todo la comunidad económica europea, era sinónimo de ruptura con el aislacionismo secular del país y de modernización también económica y social. Pero, si la casi totalidad de las fuerzas políticas españolas compartían esa visión, el voluntarismo político del gobierno en la materia contribuía a la estrecha vinculación entre socialismo español y europeísmo. Más allá de una mera normalización, el PSOE, en efecto, consideraba la participación en estas instituciones supranacionales y en la construcción de la integración europea como una forma de regeneracionismo. Creo recordar aquí que a lo largo del primer ciclo socialista de la democracia, el PSOE en el poder consiguió erguirse, como se lo había sugerido Ortega y Gazzetta en 1909, como el partido europeizador de España. Pero más cerca de nosotros, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y eso los historiadores lo tendemos a ocultar o por lo menos a olvidarlo, el exilio socialista español participó de todos los movimientos europeístas. Por ejemplo, Rodolfo Llopis, secretario general del Partido Socialista Europeo Español en el exilio, estuvo al lado de los socialistas franceses, Marceau-Pivert y Guimolet, cuando trataron de poner en marcha el movimiento por los Estados Unidos socialistas de Europa. Estamos en el año 47. Y cuando fracasó esa opción, crearon el movimiento democrático y socialista por los Estados Unidos de Europa. Tampoco habría que olvidar que Indalecio Prieto, que en aquel entonces era el presidente del Partido Socialista Europeo Español en el exilio, participó y habló en una de las comisiones del Congreso Europeo de la Haya de 1948, un congreso que, como sabéis, probablemente marcó el principio de proceso de la integración europea. También los socialistas españoles estuvieron presentes en la creación, algunas semanas después, del Comité Federal Español del Movimiento Europeo, al lado de Salvador de Madariana. Todo eso lo voy comentando porque se tiende a pensar que fueron los nuevos socialistas, a partir de los años 70, que se vivieron como los representantes del europeísmo. No, esa tradición europeísta del Partido Socialista Europeo Español nace mucho antes, tres décadas antes. Y lo que van a hacer los socialistas renovados, Felipe González, Alfonso Guerra y los demás, es seguir. Y, por lo tanto, en este caso del europeísmo, podemos hablar de continuismo, y no de refundación de las ideas del partido. Yo creo que esto es muy importante a la hora de analizar esa trayectoria del Partido Socialista Europeo Español a lo largo del siglo XX, del final del siglo XX y principios del siglo XXI. En efecto, de alguna manera, aquel profundo sentir europeísta de los socialistas españoles democratizó su discurso y su práctica. Por otra parte, es menester recordar que ese sentimiento no era patrimonio solo de los socialistas españoles, sino también de la democracia cristiana española. Desde, por ejemplo, José María Gil los Robles hasta Jesús Barros de Lis, pasando por, por supuesto, Fernando Álvarez de Miranda. Y, en efecto, fue en el seno de aquel movimiento europeo español en el que se promovió la primera gran reconciliación entre españoles de uno y otro bando en la famosa reunión de Múnich en junio de 1962. En palabras de quien fuera secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad Económica Europea entre 1982 y 1986, hablo aquí de Manuel Marín, era muy claro que la incorporación en la Unión Europea tenía un componente básicamente histórico y político, más que económico. Sin duda alguna, yo creo que cuando dice esto Manuel Marín, tiene razón para las familias socialistas y demócratas cristianas españolas. No estoy del todo, o no estamos, convencant, del todo seguros que así fuera para los aperturistas del régimen franquista. Como todos sabéis, España, por primera vez, intenta adherir al mercado común en 1962, quieren aprovechar que De Gaulle ha vuelto al poder, que Cour de Murville, que era en aquel entonces el ministro de Asuntos Exteriores francés, era una persona muy cercana al gobierno franquista, y también quieren aprovechar que, sobre todo para la cultura francesa, que la agricultura española quisiera competir, no con la agricultura francesa, sino con la agricultura italiana. Y por eso, por ahí, intentó el gobierno español de Franco entrar en la comunidad, en el mercado común, como se decía entonces. Una vez llegada la democracia, dicho europeísmo entusiasta tuvo implicaciones que superaban muy ampliamente el estricto marco de la política exterior. En efecto, la adhesión al proceso de integración europea implicaba e implicó para el gobierno socialista adoptar la filosofía liberal en la que se inspiraban las instituciones europeas. En efecto, al final, el acta de adhesión a las comunidades europeas, el 12 de junio de 1985, como se recordó esta mañana, España adhería de facto al contenido del tratado que instituía la Comunidad Económica Europea, firmada en Roma en marzo de 1957, y cuyo principal objetivo, lo recuerdo ahora, era la creación de un mercado común regido por el principio de una competencia libre y no falseada. Bueno, si esto se ha... ¿Me escuchan esto? Se me ha apagado esto. Gracias. ¿Me escuchan esto? Gracias. 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 Bueno, pues, competencia libre y no falseada, es decir, que no falseada, o sea, que había que entrar en lo que luego se llamaría el liberalismo económico. Entonces, y esto, claro, esto lo sabían muy bien los socialistas y antes de adherir sabían que tenían que pasar por ahí. ¿Perdón? El tratado de Roma de 1957. Bueno, entonces, como lo decía, esa adhesión pues condicionó la política económica. En efecto, mientras que Leopoldo Calvo Sotelo había hecho de la adhesión a la OTAN su prioridad en materia de política exterior, el objetivo programático, perdón, prioritario del PSOE era, como se dijo también esta mañana, sin lugar a dudas, la adhesión a las comunidades europeas. Y la verdad que el gobierno alcanzó su meta, puesto que el 12 de junio de 1985, a pesar del veto, el principio del gobierno francés, y tal vez volveremos sobre esto, ¿no?, para explicar por qué hubo ese veto, pues, se firmó ese acta de adhesión el 12 de junio de 1985. Adhesión que fue ratificada una semana después por el Parlamento y el Senado, por unanimidad, por el Parlamento y el Senado de España, una semana después. Bueno, pues, para conseguir este resultado, el europeísmo de los socialistas constituyó el punto neurálgico de la política llevada a cabo por el primer gobierno de Felipe González. Superando, incluso, ampliamente, el marco de las negociaciones comunitarias, este gobierno eligió condicionar, primero, buen número de sus políticas a esta perspectiva de adhesión, y más generalmente a su ambición europeísta. La manifestación más visible de este condicionamiento europeísta fue la política exterior. Para superar el fracaso de las negociaciones entabladas por sus predecesores durante la presencia de Valéry de Cadescena en Francia, el gobierno socialista manifestó un voluntarismo político inédito en el combate por la integración europea. En efecto, en vez de multiplicar las comisiones delegadas, como ocurrió con Suárez, y con el fin de acelerar las negociaciones, Manuel Marín, secretario de Estado, encargado de las relaciones con las comunidades, decidió crear un grupo reducido, profesionalmente e intelectualmente muy potente, con una conexión directa con los ministros. O sea, lo que puso en marcha en el gobierno español, en España, fue el modelo anglosajón del Teich Force. Ese equipo, compuesto exclusivamente por siete directores generales, nombrados por cada ministro que participaba en las negociaciones, fue llevado por el mismo Manuel Marín. Paralmente al proceso de negociación, propiamente dicho, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y el jefe de gobierno se emplearon sin descanso a la reconstrucción de las relaciones bilaterales con las principales naciones que se oponían a la integración de España. Y en primer lugar, como se ha dicho esta mañana, Francia, pero también no habría que olvidar el Reino Unido. Por fin, una política exterior de cooperación fue aplicada a la luz de los paradigmas europeos. La multiplicación de las cooperaciones comerciales, institucionales y diplomáticas entabladas por España a escala mundial y justificadas tanto en nombre de la solidaridad internacional como de la defensa de sus intereses económicos, corría parejas con su integración europea. Pero, más allá de su dimensión diplomática, la integración de España en la CEE radicaba, entre todo, en una negociación económica, en virtud de los orígenes mismos de ésta. El objetivo inicial de la creación de la comunidad europea, quiero recordar en 57, había sido precisamente la integración económica de la República Federal Alemana, de Bélgica, de Francia, de Italia, Luxemburgo y de los Países Bajos. Aunque la política económica y social propiamente dicha no había de ser condicionada por la entrada de España en la CEE, la definición de la política monetaria o la legislación en materia de derecho laboral, por ejemplo, no formaban parte del proceso de integración europea, Manuel Marín reconoce hoy que con aquella decisión de adhesión, pues aquella decisión supuso aplicar los estándares europeos, es decir, mucho antes de esa adhesión, y aplicar las políticas comunes en España iba a ser muy dura la adaptación. Pero, de facto, esa política era el elemento central, el trampolín, para la modernización. O sea, que integración europea significaba modernizar el país. Dicha identificación de España a las normas europeas fue especialmente perceptible en la definición de ciertas políticas sectoriales. El condicionamiento de la definición de estas políticas a problemáticas comunitarias obligó al Gobierno, y sobre todo a su equipo económico, a llevar a cabo una negociación en dos ámbitos. El primero remitía a la negociación con las instituciones de la Comunidad Económica y Europea, siendo el objetivo para el Estado español la obtención de períodos transitorios y de derogaciones temporales a las reglas comunitarias con el fin de obtener una integración progresiva en los sectores claves de la economía española. Por lo demás, la negociación en lo referente a las problemáticas interiores también resultó decisiva. Los ministros concernidos por el proceso de adhesión tenían que conseguir acuerdos sectoriales y no regionales con los diferentes sectores económicos, que una posible integración era susceptible de impactar. Esta mañana hablamos de la política sobre pesca y agricultura. Y la verdad es que esa negociación entre Felipe González y François Mitterrand, en definitiva, ganaron los dos. Porque lo que ocurrió ahí es que Mitterrand le dijo, mira, yo no puedo dejar de entrar a España porque los agricultores franceses no me dejan. Entonces, lo que propuso Felipe González es que se apartaran esos dos sectores y, sobre todo, en el caso de la agricultura, lo que era la fruta y el trigo y la pesca, que se apartaran. Y, en efecto, a partir del momento en que Felipe González acepta que en Europa solo se habla de esos dos sectores cinco, seis o siete años después de la entrada de España, François Mitterrand acepta levantar el dedo. Pero, haciendo así, también Felipe González ganó porque entendió que una vez en la Comunidad Económica Europea eso España iba a salir ganando. Y, de hecho, en 1989, tres años después de haber ingresado a España, España era el tercer receptor de los fondos de cohesión de la Comunidad Económica Europea, después de Alemania y Francia. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta en esa negociación que hubo entre Mitterrand, por una parte, y Felipe González. Y esto es lo que pasa cuando hay dos hombres de Estado. Gente que piensa en el medio plazo y no en el corto plazo. Como está ocurriendo actualmente. Cierro el paréntesis, aunque tiene que ver con lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues, en efecto, entre los sectores que reflejaban el condicionamiento de las políticas sectoriales, la perspectiva de integración, como lo acabo de decir, convenía destacar la agricultura y la pesca. Y en este ministerio hubo un personaje también muy importante, que fue el ministro Carlos Romero, que se encargó, entonces, de llevar a cabo esas negociaciones. Lo mismo ocurrió en materia industrial. En el ministro de Industria, como lo recordaréis, perdón, era Carlos Olchaga, que no esperó el inicio de las negociaciones para poner en marcha una política de modernización y de reconversión, que la Comunidad Económica Europea posteriormente exigía. O sea, que las reconversiones que empiezan o culminan en el periodo que van de 83, 84, 85, no era porque lo pedía la Comunidad, pero porque ya sabía que si no lo hacían, lo tendrían que hacer más tarde y que esto iba a costar todavía mucho más. Esa política constituía una versión ambiciosa de las primeras medidas de reconversión del sector siderúrgico tomadas a partir de septiembre de 1980 por el gobierno de Calvo Sotelo. Por fin, la reforma sobre el impuesto indirecto y la política aduanera respondieron, de hecho, a un objetivo de integración comunitaria. También ahí se adelantaron la introducción al efecto de un sistema de imposición indirecta general sobre los bienes y las prestaciones de servicios fue sin duda el elemento que mejor reflejó aquel condicionamiento de la política fiscal del gobierno a las exigencias de la Comunidad Económica Europea. Esa cuestión, además, constituía un capítulo explícito en el proceso de negociación y fue resuelto el 21 de junio de 1983, o sea, dos años antes de la firma del acta de adhesión. El PSOE en el poder, de hecho, aceptaba el no disponer de un periodo transitorio para introducir el impuesto sobre el valor añadido, el famoso IVA, pese a la complejidad de su puesta en marcha. El voluntarismo político, en este caso, acompañado de una adaptación anticipada al marco legal comunitario, a pesar de que habían obtenido periodos transitorios, permitieron a España conseguir una adhesión más rápida, con condiciones consideradas como aceptables. De esa forma, el gobierno de Felipe González, el primero, consideraba haber recuperado la vocación europeísta de España tras 40 años de anomalía histórica. Pero, como lo he dicho anteriormente, el corolario de la integración exigió un deslizamiento hacia un liberalismo económico. En efecto, para el PSOE en el poder, la entrada del país en la comunidad económica europea y las perspectivas que eso conllevaba, le conducían mecánicamente a preferir determinadas obsesiones, perdón, es un lapsus, opciones económicas. El gobierno socialista, europeísta convencido, quiso respetar tanto el espíritu como la letra del Tratado de Roma, que pretendía, como lo he dicho anteriormente, reinstaurar el mercado común. Y había ratificado la idea, además, según la cual el libre comercio era el factor imprescindible para crecer y poner en marcha un Estado de bienestar. Si formalmente cada país debía permanecer dueño de sus decisiones en materia de política económica, la adición a esta organización europea implicaba para el país la puesta en marcha de mecanismos de competitividad en el marco de una competencia internacional, la eliminación de obstáculos a la competencia y la futura puesta en marcha de una política económica y monetaria comunes entre los países miembros. Así, de esta forma, el gobierno español, mediante la acción llevada a cabo primero por Miguel Boyer y luego por Carlos Olchaga, no se limitó a racionalizar o a modernizar las estructuras productivas acorde con las promesas electorales o al proyecto directo de integración. En efecto, alentados por la dinámica del mercado común, los sucesivos ministros de Economía y Hacienda llevaron a cabo una política de liberalización, privatizaciones y flexibilización del mercado laboral, especialmente durante la segunda mitad de la primera legislatura. En materia de libre circulación de mercancías, personas y capitales, que constituían una de las tres libertades fundamentales definidas por el Tratado de Roma, Miguel Boyer y, sobre todo, Carlos Olchaga, anticiparon las exigencias de la Comisión y tomaron disposiciones legislativas que pretendían liberalizar ampliamente las inversiones extranjeras. consideraban aquellos dos ministros que estas últimas complementaban de manera notable la inversión nacional en la medida en que permitían beneficiarse de una aportación tecnológica y contribuían a mejorar la competitividad y la flexibilidad de la economía española. Uno de los días antes de la firma de la tradición, el gobierno adoptó varios textos que aspiraban a fomentar las inversiones extranjeras y que, y eso es importante, no fueron sometidas a debate en el Parlamento. O sea, cambiaron radicalmente la política económica hacia el liberalismo económico sin que eso se escuchiera en el Parlamento. Quiero abrir aquí un paréntesis, pero va también con lo que estamos comentando. Es decir que lo que hace el equipo económico y Felipe González, porque el que lleva la batuta ahí es Felipe González, es introducir lo que luego llamaremos la tercera vía, el famoso blerismo, solo que lo hacen 15 años antes. Pues, en efecto, un mes más tarde incluso de que España ingresara, firmara la carta de adhesión, el gobierno socialista dio un paso más hacia la liberalización de los capitales. En efecto, en un decreto del 29 de mayo, Miguel Boyer hizo adoptar poco antes de dimitir la liberalización del régimen de autorización de inversiones extranjeras en España. Una vez ratificada la entrada en la CE, el gobierno español y los gobiernos españoles siguieron con su política de liberalización de capitales al adoptar una resolución en diciembre de 1985 acerca de las transacciones exteriores. Ese texto revisaba el sistema de pesetas no convertibles que existía hasta entonces al permitir inversiones extranjeras con pesetas ordinarias. Paralelamente a esas disposiciones, se liberalizaban los pagos corrientes derivada de la libre circulación de las mercancías, de los servicios, de los trabajadores y de los capitales. Las inversiones directas y su liquidación, las inversiones inmobiliarias, así como los movimientos de capitales de carácter personal, como las sucesiones y los contratos de seguro. No cabe duda de que el objetivo era atraer a los inversores extranjeros al limitar el riesgo de cambio y al facilitar así los levantamientos de capitales de la bolsa española y la repatriación de los beneficios. Es decir, que en esas pocas semanas el gobierno socialista rompía del todo con lo que se llamó el capitalismo cooperativo para entrar ya de lleno a un capitalismo ultraliberal o lo que se llamó después el neocapitalismo o neoliberalismo. Esa política de liberalización no se limitó, por supuesto, a los capitales. El gobierno socialista español optó por una liberalización masiva del sistema productivo. La amplia política de desnacionalización que se va a emprender mediante privatizaciones parciales iba mucho más allá de los proyectos de saneamiento presentes en la oferta programática del PSOE. El análisis, por ejemplo, de los discursos pronunciados por el ministro de Industria, Economía y Hacienda a lo largo de la primera legislatura estoy hablando de Boyer revela que estos, tanto él como Solchaga habían integrado perfectamente las exigencias del artículo del Tratado de Roma. Ese artículo que trataba de las ayudas financieras concedidas por los Estados a las empresas privadas estipulaban que, salvo excepciones previstas en el presente tratado eran incompatibles con el mercado común en la medida en que afectaban a los intercambios entre los Estados miembros. El gobierno socialista rompía, pues, de hecho, con la política llevada a cabo entre el año 1967 y 1982 por los gobiernos de la UCD que consistía en nacionalizar las empresas privadas en crisis e integrarlas dentro del Instituto Nacional de Industria. Quiero recordar que esas nacionalizaciones que se hicieron en esos cinco años representaban el 70% del déficit del grupo INI. Es decir, que el 70% del déficit se dividieron a esas nacionalizaciones entre el año 77 y 82. Y eso también explica, de alguna manera, por qué el equipo económico del gobierno socialista pues estará en contra, totalmente en contra de dicha política. Y que también explica por qué tuvieron que privatizar a marcha forzada. Sin embargo, esa oposición a la cultura internacionalista suponía, además, el alejamiento de los socialistas españoles respecto a la socialdemocracia tradicional, más propensa a la nacionalización de los sectores en crisis. E incluso, antes de la integración de España en la CE, el PSOE en el poder había cuestionado el principio según el cual el Estado tenía el deber de nacionalizar las grandes empresas privadas en quiebra. Por consiguiente, puso en marcha una política de desnacionalización de las empresas públicas con problemas competitivos, cuya modernización, según se pensaba, habría supuesto gastos injustificados, costosos o incompatibles con la lógica de racionalización privilegiada. O sea, que pusieron en marcha lo que los Chicago Boys habían contextualizado en los Estados Unidos a principios de los años 70. Y no es extraño porque hay que recordar que Solchaga pasó una temporada en la Universidad de Massachusetts donde ahí aprendió y se empapó, digamos, de esa política económica. Este proceso concernió casi exclusivamente las empresas públicas industriales en parte deficitaria. Finalmente, esa política de desnacionalización promovida por la CE y practicada por el gobierno socialista se vio reforzada después de ratificar el Acta Único Europeo firmado en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986. Bueno, paso a la pienso esto. Esa perspectiva de integración europea y la entrada efectiva de España en la Comunidad Económica Europea a partir de 1986 llevaron al gobierno socialista a ir mucho más allá de sus medidas programáticas que se inscribían en una política centrada en la oferta, aunque en teoría no existía ninguna correlación entre dicha entrada y la legislación en materia de derecho laboral. El gobierno del PSOE consideró, sin embargo, que cabía completar los mecanismos encaminados a desarrollar la competitividad de las empresas y a atraer las inversiones extranjeras en un contexto de competencia internacional. Por ello, adoptó medidas de inspiración liberal comparables en parte con las que ponían en marcha gobiernos conservadores europeos, como es el caso de la ley del 2 de agosto de 1984 sobre modificaciones de determinados artículos de la ley del 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, votada esa ley en 1980 bajo el gobierno de Suárez. Ese texto, por supuesto, conllevó modificaciones relevantes en materia de derecho laboral y de derecho empresarial. Entre otras cosas, ampliaba la posibilidad para las empresas de recurrir a los contratos temporales. Este punto suponía una importante contradicción respecto al programa electoral del PSOE que estipulaba que, lo cito, los contratos temporales constituirían un recurso excepcional, evitándose, de esa manera, que representen para algunos colectivos la única vía posible de acceso a un trabajo remunerado. Para justificar este giro y la pertenencia de estas medidas de flexibilización del mercado laboral, el preámbulo de la disposición derogatoria de esa ley aludía a la experiencia europea. O sea, que culpaban a Europa, como culpamos ahora a la Comisión Europea de nuestros males, pues el partido, en aquel entonces el Gobierno, culpaba a Europa de exigirles esa transformación del Estatuto de los Trabajadores, lo cual no era verdad. Paralelamente a la flexibilización del mercado laboral, el Gobierno no respetó alguno de sus compromisos en materia de derechos laborales y especialmente en lo que se refiere a la edad legal de jubilación. Por fin, se prosiguió la política de flexibilización del mercado laboral, una vez efectiva la entrada de la CED en proporciones muy superiores a las anunciadas en el programa electoral. En efecto, el nuevo ministro de Economía y Hacienda, Carlos Olchaga, quiso reforzar las medidas que había adoptado en 1985 sobre medidas de política económica de su predecesor. Hizo adoptar un decreto, un real decreto, el 14 de marzo de 1986, de medidas urgentes, administrativas, financieras, fiscales y laborales, cuyo propósito era flexibilizar el mercado laboral para favorecer la creación de empleos. Además, de la introducción de mecanismos de simplificación administrativa, el decreto confería a las empresas una mayor flexibilidad horaria, un trato fiscal más favorable y una modificación del estatuto de los trabajadores que permitía facilitar el recurrir a las horas extraordinarias. Una vez más, las palabras, el incipit, las primeras palabras del preámbulo de dicho texto justificaban estas nuevas medidas de liberalización en nombre de la reciente entrada de España en la comunidad económica europea. Y aunque no la imponía directamente la CE, esta exigencia de liberalización del entorno económico respondía a los fundamentos mismos de la construcción económica europea. para el gobierno socialista la supresión de lo que consideraba como trabas para el libre cambio y para la producción no resultaba incompatible con un proyecto de sociedad progresista. Al contrario, para ellos constituía una herramienta al servicio del crecimiento económico y del bienestar. Pero no todas las fuerzas, por supuesto, políticas y sindicales de izquierda compartían esta visión y en primer lugar el sindicato hermano del Partido Socialista Europeo Español, la UGT. Y aunque quisiéramos recordar que para la UGT fundamental resultaba el ingreso de la CE desde un punto de vista económico, político y social. Pero el sindicato socialista que era miembro de pleno derecho de la Confederación Internacional de las Organizaciones Sindicales Libres desde 1949 y que también formaba parte de la Confederación Europea de los Sindicatos desde 1933, o sea, antes que desapareciera el régimen franquista, pues, esos sindicalistas estaban acostumbrados a negociar con los representantes internacionales de la Federación Internacional de otros países miembros de la CE. O sea, que ellos estaban también a favor de ese ingreso de España en la comunidad económica europea, pero o sea, que ellos y entramos en otro y tal vez podremos hablar de esto durante el debate, ellos no vieron venir lo que eso suponía y si lo vieron venir estaban de acuerdo. Entonces, esto nos lleva a pensar que ahí en la lucha que hubo entre UGT y el peso pues tuvo como lo hablamos ayer seguramente mucho de encondicionamientos personales más que de otra cosa porque ellos además esos UGT Nicolás Redondo pero también a los otros Fucior estaban acostumbrados como he dicho a negociar sabían lo que iba a pasar la reconversión y lo que siguió. Entonces, la pelea que hubo con el Partido Socialista yo pienso habría que argumentarlo y no tengo tiempo aquí pero tiene ese componente personal de lucha de poder de quién tiene que mandar si el sindicato no el partido porque como he dicho esta mañana el partido desaparece o el gobierno socialista. Bueno, pues de algún modo como he dicho no lo vieron venir y si lo vieron pues estaban de acuerdo. Por su parte el gobierno de Felipe González y con él iré voy a ir terminando porque ya ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues sí pues cinco minutos cinco minutos pues por su parte el gobierno de Felipe González y con él el socialismo español al preferir poner en marcha una política que aspiraba a favorecer el desarrollo de un entorno competitivo en vez de una política de fomento de la demanda y de un reparto ambicioso de las riquezas a pesar del repunto del crecimiento económico a partir de 1985 esa decisión esa voluntad política pues se alejaba de los postulados de la socialdemocracia tradicional y se encaminaba de forma resuelta hacia una vía social liberal que tuvo como correlato el fracaso de la institucionalización de la concertación social a la cual aspiraban cuando llegaron al gobierno y cuando tiene lugar la caída del muro de Berlín ya estamos en noviembre de 1989 unos pocos meses después de que España presidiese por primera vez la comunidad europea los socialistas españoles y más precisamente diría yo el gobierno socialista de Felipe González ha superado el liberalismo regulado liberalismo regulado es decir inversión privada inversión estatales pues ha superado ese liberalismo regulado de los padres de la construcción europea económica y social aquel credo económico que consistía en promover de forma sistemática las inversiones tanto públicas como privadas esto los socialistas españoles el gobierno socialista lo había abandonado incluso antes que los gobiernos conservadores europeos pues en definitiva para ir acabando yo diría que aquella adhesión de junio de 1985 no solo hacía volver a España en el concierto al concierto europeo y mediante él al concierto mundial sino que yo creo que eso es uno de los grandes logros a pesar de todo lo que se pueda comentar es que a partir de 1989 Felipe González y su gobierno y principalmente sus ministros de asuntos exteriores tanto Fernando Morán en el primer gobierno y a partir de 1986 Francisco Fernández Ordóñez pues ese equipo diplomático y también económico hacen que por su actividad pues lograran que España liderase a las naciones medianas y pequeñas de la ya Unión Europea y que incluso ya a partir de 1989 se llegase a hablar de un eje Bon París Madrid y yo creo que ahora con la distancia y como historiador cuando si dentro de 50 años se hace una enciclopedia histórica y que hay que resumir todos los gobiernos socialistas en dos o tres frases yo creo que la frase principal lo que tendremos que escribir es que esto es que con esa política pues España logró de nuevo pertenecer al primer mundo y ser una nación que cuente por lo menos en Europa muchas gracias muchas gracias Gracias.